Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de hoy Y hoy, que estamos haciendo acá, de vuelta en Minecraft, no se La verdad que me pidieron que suba Minecraft Algunos ya saben por qué no lo subía Y era por problemas de FPS que no eran constantes O sea, iba a 60 FPS y se caían y volvían Pero eran como cortes que pegaba y no era cómodo jugar Entonces, que vamos a hacer, vamos a hacer una serie Hardcore Espero, no sé cuánto va a durar Hace más de dos años que no juego Minecraft, sinceramente Me acuerdo, obviamente, de muchas cosas Vamos a poner comandos no Y vamos a poner modo extremo, Hardcore Vamos a crear un mundo nuevo Y vamos a ver cómo nos va Hardcore Y vamos a ver cuánto puede llegar a durar esta serie Tengo que decir que no tiene nada de mod Está puramente vacía O sea, tiene solamente el Forge y el Optifine Para que funcione bien Miren, miren lo rápido que crea el mundo Y bueno, vamos a dejar que se genere un rato al mundo Como vemos acá, tenemos 60 FPS Bueno, ahora 58, pero tenemos entre 60 y 55 FPS Seguro no va a bajar de eso Como podemos ver acá, tenemos las especificaciones Solamente le dediqué 1 GB de RAM al juego Le podría dedicar mucho más porque tengo 8 Le podría dedicar 2 o 3 Tengo ahí una de G4 GTX 1050T De PCIe O sea, tipo de entrada Una pantalla de 1316 x 768 Y un CPU AMD FX 6306 Core De 6 núcleos Bueno, ¿qué vamos a hacer? El tema, acá dónde está el cofre Bueno, configuré los controles más o menos Como acuerdo Pero yo pedí, si no me equivoco recién Un cofre Se corría con doble W Pedí un cofre y no me lo dieron Bueno, vamos a empezar Sí, estamos con el personaje este de la chica Porque lo agarré de faul Si quieren ver los gráficos Acá, gráficos tenemos todo Lo dejé, no toqué nada No toqué nada, lo dejé como estaba Vi que me andaba 60 FPS Y dije, bueno, perfecto Se pone, uy no ¡Ay, mierda! Es que hace tanto no juego Que ya, que ya me olvidé de No sé si decir de cómo se jugaba Pero, bueno Aparecía acá arriba Aparecía acá arriba Vergüenza Total, o sea, no hay nada Ya estamos Ya estamos Ya estamos acá en otro mundo Encima, terminé eso como Dije, voy Ahora vengo, chicos Voy a cambiar al mundo Quedó súper épico Pero bueno Vamos a empezar agarrando madera Si no me equivoco Acá demos, me acuerdo Los avances Por acá no hay nada Era lo primero Agarrar madera Para hacer una mesa Para fabricar Tenía, tenía otro nombre Crafteo Crafteo Ese era el nombre Me acuerdo De los viejos tipos Cuando subía series Si quieren que siga subiendo Minecraft Este va a ser como un Episodio piloto Por así decirlo Si quieren que suba Más Minecraft Ya saben Dejen en los comentarios Pero no sé Me gustan más cosas nuevas El Minecraft quedó muy De moda O sea, tengo cosas mejores Para subir Y no las subo No, a ver Así era Perfecto Miren cómo me acuerdo Ahí Agarramos esto Y era Dos palos Así Así Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De muchas cosas De Minecraft Esto iba a dos Dos y tres Yo ya estaba Mi posición Por así decirlo Me acuerdo que Minecraft Cuando dejé jugarlo Era porque había salido La 1.8 Y ahora Actualmente Minecraft Está en la 1.10 1.12 Y esta es la versión Estabilizada Porque puse esta Para no tener problemas Pero ahí está La 1.12.2 O sea que Pasó tiempo De que De jugar Minecraft Lo abandoné Lo abandoné Porque cuando cambié La PC La cambié Porque me gustaban Los juegos Buenos Por así decirlo Y bueno Me acuerdo que tenía Bastantes suscriptores Ahora Últimamente estoy bajando Estoy bajando mucho Y el contenido Que subo A la gente Que está suscrita No le gusta Por así decirlo O sea A los que juegan Conmigo Y lo ven Si obviamente Pero A la gente Que se suscribió Por Minecraft Se fue Supongo yo ¿No? ¿Dónde hay un pato? Ese sonido Es de un pato Aquí Perfecto Ya tenemos pollito Vamos a ir A movernos A algún lado A alguna mina Por así decirlo Y si encontramos Y vamos para allá Bueno Lo que comentaba Que Eso está en el cielo Gente se quedó Por el Minecraft Salto épico Bien Me acuerdo Estos saltos Que pegaban Uy Cosas Cosas nuevas La gente Se quedaba Por el Minecraft Y yo O sea Mucha gente Pergunta ¿Cómo hiciste Para tener tantos Suscriptores Y tan pocas Visitas En tan pocos Videos Y era porque Subía Varias reviews De mods Y la gente Le gustó Esa review Y pensó Que iba a seguir Subiendo Minecraft Obviamente Que todavía Me siguen poniendo Comentarios Como Esto es así O ¿Cuál es el mod Para esto? Yo le respondo Porque más o menos Me acuerdo ¿No? Y al acordarme Yo Mucho mejor La gente Por ahí Se suscribe ¿No? Entonces Sigo Un poquito También conectado Con eso No recibo Tantos comentarios Ya Supuestamente Cambió La forma De pegar Hay que esperar Que se recargue La barrita Para darle Más daño Minecraft Soy manco Se ya estaba muerto Esto después Hay que cocinarlo Si no me acuerdo Mal Acá tenemos Carbón Vení ¿Cuántos golpes Hay que darte? Bueno Estamos llenos De cerdos Ven Si no hay que darle Muchos más golpes Si no muere Entonces hay que Esperar a que cargue Y hay que Ahí le demuer Necesitamos piedra Estamos empezando Con lo básico Si no les gusta Esta miniserie Que voy a armar No pasa nada Voy a dejar De subirla Tranquilamente No me voy a hacer Mucho problema Obviamente Que si la gente Me pide Lo voy a seguir subiendo Hice mal Los cálculos La gente Si la pide Si me pone En los comentarios Veo like Veo visitas Lo voy a seguir subiendo ¿Por qué? Porque antes Mis videos Se monetizaban Obviamente Las políticas Cambiaron Y ahora necesito Como mínimo Por mes Necesito 4000 visitas Y por mes Solamente En este último mes Tengo 1600 O sea No me alcanza No me alcanza Para monetizar Entonces Me faltaba tan poco Para empezar a cobrar En youtube Por así decirlo Mínimo Pero cobrar Y se me quedó Todo en las manos Se me quedó todo Cuando dejé de subir videos A mitad de año A mitad de año Del año pasado Creo que fue En 2017 Dejé de subir videos Por problema Perdón Me estoy equivocando En 2016 Que no tenía Una computadora decente No podía Jugar juegos Y subirlo Me acuerdo Que jugaba FIFA 16 Ahora juego FIFA 18 En ultra 60 FPS Tranquilamente No lo subo ¿Por qué? Porque tranquilamente Los juegos solo También me varía mucho El tema de que Me gusta tener los videos Con calidad Tardan en renderizarse Esos videos Tardan en subirse Entonces esto es un esfuerzo Ay Es un esfuerzo para mi eso Dejar la computadora Prendida por ahí A la noche Dejarla Toda la noche prendida Aunque se suba el video En 3 horas Pero en el día 3 horas Yo estoy Mucho tiempo En la computadora Y la uso bastante Entonces tampoco Tengo un internet Muy buena Como para subir Es decir Que suben en 15 minutos Los videos Y ya está ¿Entienden? Y que se renderizan rápido Si En menos de una hora Un video de 20 minutos Ya lo tengo A 1080 60 fotogramas Por segundo Ya lo tengo Pero el tema es subirlo Puede llegar a pesar 2 GB 3 GB Entonces Se me empieza a complicar Vamos a aplicar Una espada de piedra Palos Ahí Ya me había olvidado Casi toda Espada Ahí Perfecto Usamos La 1 Vamos a dejar esto Acá un momento Y vamos a ir a buscar A ver si hay una cueva O algo O empezamos a cavar Nosotros Ahí ¿Qué hay? A ver Eso es una mini cueva Sí Ovejas Ovejas para la cama Esto está perfecto Ovejas para la cama Damos un golpe A cada una Perfecto También te dan La La carne Las ovejas Ahora Antes no daban Me acuerdo Cuando jugaban La 1.6.2 Viejos tiempo Cuando el Minecraft Era un fan de Minecraft Por así decirlo ¿No? Ahora ya juego Otro tipo de juegos De supervivencia Bueno De los nuevos ¿Cuál puede ser? Me gustaría mucho Jugar Far Cry 5 No soy muy fanático De la serie Far Cry Pero me parece que este Que va a salir este año Ahora En menos de dos semanas Sale Far Cry 5 Dependiendo de cuando Vean este video ¿Cómo se hace la cámara? Así Uy Bueno Esto es nuevo Te enseña A qué cosas Puedes hacer Eso está muy bueno Dándole al librito Ahí Está toda madera Era así Y así creo ¿No? Perfecto Cama blanca Ahora es cama blanca What? Ahora es cama blanca Es distinta Esto así Le sacamos esto Y esto Y el horno Nos lo llevamos Vamos a ir a tratar De entrar a una cueva Y vamos No sé cuánto llevo de video Porque no tengo un contador Ahora mismo Mejor voy a matar A todos estos cerdos Así ya tengo carne Y no tendría que volver acá Vení Dame la carne Así que bueno chicos Vamos a A matar estos cerdos Voy a Trato de buscar una cueva Y despedimos el video De hoy Ya saben Si Bueno Esto lo estoy diciendo Antes de terminarlo ¿No? Pero bueno Lo digo cuando termino Ven acá Ahí está Perfecto Con esto va a estar bien Bien Vamos a ir Como ya saben Esto es hardcore Muero una vez Se termina la serie Si les gusta Ya saben Like Si no quieren Que suba Minecraft Y quieren que suba otra cosa Porque tampoco pregunto ¿No? También me gustaría Que denle un like Porque Estoy invirtiendo mi tiempo ¿No? En subir una serie Cuando podría estar Haciendo otras cosas Pero Supongo que Necesitaría Subir Videos Vamos a subir Con piedra acá Y no Ahí Uy casi me caigo Me acuerdo cuando jugaban Servidores De Minecraft De los online Nunca tuve el Minecraft Premium Nunca Nunca tuve el Premium No tenía para comprarlo Y ahora que tengo Un montón de juegos Un montón de skins En CSGO No me lo compro Porque sé que Va a ser una pérdida de plata Porque no me lo voy a pasar Tampoco juego con amigos Tan No, no Con los amigos que tengo No juegan Minecraft Que yo sepa O jugaban antes Ahora ya no Estamos jugando Fortnite H1Z1 Que ahora está gratis Estuvo gratis Por unos días Creo Y bueno Si quieren Fortnite Ya saben En los comentarios Me lo ponen Tengo un video de Fortnite Que lo voy a subir Lo voy a subir Lo voy a subir Tengo que editarlo Ya está todo Ya está Tenía que poner una miniatura Nada más Pero bueno Acá vamos a esperar El video de hoy Espero que les haya gustado Y tenemos un desierto Si dan like Comentan No comparten Gracias a que crezca el canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Ahora cuando le das al click derecho Antes la espada Se ponía así en frente Ahora ya no Así que Un saludo Un abrazo Gracias por todo chicos Gracias por seguir bancando En este canal Ya saben Si quieren más Minecraft Lo dejan en los comentarios Con ese like Un saludo Un abrazo Gracias por todo Y chau Chau Adiós